hola chicos de youtube antes de un video para el canal chicos hoy vamos a hacer un video porque en este caso les voy a mostrar mi colección de dinosaurios denle like suscribirse y activar la campanita para no perderse de mis videos chicos es mi primer video así que vamos a empezar bueno para empezar les voy a mostrar mi colección de dinosaurios de juguete aquí empezamos en primer lugar les voy a enseñar mi tripcheroctos mi tripcheroctos este no es de nada pero esta bastante cool para que no se puedan escuchar sobre todo esto y estoy en mi cuarto este es mi cuarto dinosaurio aquí lo tenemos bastante chulo si se enfoca es un estegosaurus es un estegosaurus y este siguiente es un estegosaurus melleno este bastante chulo este muy bonito bastante padre y el siguiente es este 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 está bastante muy bien detallado también y para finalizar nuestro este no sé que sea pero este yo voy a decir la boca hace un movimiento